Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga Eroso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Porque Dios quiere restaurar tu matrimonio, recuerda acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de un tema que a veces pasa por alto en nuestras relaciones de pareja y es el cómo reaccionamos. Hace unos años se hablaba de un principio que se llama 90-10 y se trata de un principio que voy a ejemplificar de la siguiente forma. Un día te levantas muy deprisa a tu trabajo y en tu mente está el irte a colocar una camisa específica, una camisa de rayas azules, que es tu camisa favorita con la que te sientes muy cómodo y te das cuenta cuando la vas a buscar que no está en tu closet entre sus camisas y en ese punto imaginémoslo, hay dos opciones, dos caminos que tomar. Uno, gritas a tu esposa, le dices que es una inecta, que no tiene su casa en orden, que te tiene muy descuidado, que eso nunca te hubiera pasado a ti con otra persona y en especial con tu mamá. La gritas, la ofendes y hasta la comparas. ¿Qué crees que hace ella? Ella se siente ofendida, te grita, llora, te saca en cara tu pasado y comienza allí toda una cadena de reacciones negativas que pueden fácilmente destruir una relación. Yo he visto relaciones que se destruyen por cosas muy insignificantes, como el trapito que quedó mal puesto en la cocina, como una camisa que no estuvo lista a tiempo, como mirar un mensaje de texto por WhatsApp en el cual se interpretó como algo negativo para la relación. O hay lo contrario, otra reacción. Y vamos a hablar de esa reacción contraria. No encontraste la camisa, al no cumplir como ese ese o esa expectativa con la que tú llegaste, tú tomas otra y le agradeces en tu interior a tu esposa por haberla tenido limpia, por tener una camisa bien planchada y almidonada. Y cuando hablo almidonada es porque yo que aplancho y que me encanta planchar y que sé que lo hago bien, si no pregúntenle a mi esposo, le almidonaba sus cuellos, sus puños y muchas veces él me decía voy muy bien vestido y soy el mejor vestido y además esta camisa me la planchó mi esposa. Entonces incluso le agradeces a tu esposa por cuidar la casa, le das un beso y te vas a trabajar. Entonces miremos esta segunda escena. ¿Tú cómo crees que va a ser el día de esa persona? ¿Cómo tú crees que se ha sentido su esposa y cómo va a estar ella cuando él regrese? ¿Y cómo va a estar esa primera escena? ¿Cómo será el día de esa persona? Pues se vuelve toda una cadena de estrés. Probablemente llega y sale deprisa y hay mal genio, le llega a la parada de bus, el bus ya ha pasado, tiene que esperar muchos minutos, se siente enojado, se siente mal geniado, alguien se tropieza, le contesta mal, llega al trabajo, está irritado, no hace nada bien las cosas, le llama la atención el jefe, luego él se desquita con sus subalternos, luego va a almorzar y entonces no encuentra mesa para donde sentarse porque va deprisa y está realmente atropellando a todo el mundo y luego llega cansado, estresado y su esposa está triste, está de mal genio. Él también sigue gritándola y sus hijos lloran y todo es una cadena de estrés. Pero ¿qué sucede con el segundo? Pues llega su esposa, lo despide con un beso, se despiden sus hijos, ella lo espera, le manda un mensaje edificante durante el día y cuando llega ella le tiene una cena deliciosa, están los dos disfrutando de la vida, todo porque reaccionamos de manera distinta. Y en ese sentido es lo que me interesa que hoy tomemos conciencia, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cómo son tus reacciones? ¿Quién de estas personas realmente reaccionó de manera adecuada y quién puso primero la relación que tener la razón? Porque ese es el efecto, nuestro orgullo y nuestra soberbia nos lleva muchas veces a querer tener como sea la razón. En ese sentido quiero que nos demos cuenta, nosotros somos dueños de ese 90% que son nuestras reacciones y el 10% es lo que sucede afuera. Nosotros no podemos cambiar lo que sucede afuera, pero sí podemos cambiar el cómo reaccionamos nosotros. Y quiero oír a ejemplos prácticos de lo que nos sucede en las relaciones de pareja. Podemos ser conscientes de cómo reaccionamos y cambiar por completo nuestra asistencia. Si tu esposo te hace una crítica en un mal tono, es tu decisión personal no generar comentarios y dejar pasar la situación. Pero también puedes decidir contestarle de la misma forma crítica y empezarse a defender mutuamente y llevar todo a un gran problema. Si tu esposa te contradice, tu reacción puede ser de comprensión o puede ser de resentimiento contra ella y de alguna manera generar otra contradicción. Es decir, nos empezamos a llevar la contraria mutuamente. Hay otro ejemplo. Si discutes con tu pareja, puedes llegar a tu trabajo de malas y empezar a que todo lo que tú haces en tu trabajo esté mal. Y empiezas tú a rumiar permanentemente con el conflicto y a buscar cómo tener la razón y cómo llevarle la contraria. Y la puedes llamar a insultarle y a decirle que es una persona que no lo valora y que además estás pensando en separarte y divorciarte. Incluso que ya le vas a mandar el abogado como una amenaza. O puedes llegar y decir, pensar, ella no ha tenido un buen día, no tuvo una buena mañana, tal vez no descansó bien. Suelta la situación, no te enganchas con la situación, la dejas pasar porque la amas, porque la valoras, porque la cuidas. Y entonces decides tener un buen día y dejar y soltar las cosas. Porque el Señor nos invita a que dejemos las cosas que nos hacen daño y que soltemos nuestras amarguras, resentimientos y emociones que son negativas. No nos invita a que soltemos la pareja como hoy en día la psicología dice. La psicología muchas veces aconseja y dice, pues si no te sirve tu esposo, consíguete otro. Eso no es lo que quiere Dios. Dios te dice, suelta los problemas, suelta lo que les hace daño, pero cuida tu relación. Si te abandona tu esposo, es tu decisión amargarte, llenarte de resentimientos, hablar mal de él, decir que es una persona que no valía la pena, que te equivocaste, que fue un error en tu vida. O toma la decisión de revisar en qué te has equivocado tú, en empezar a cambiar, en blindar tu relación, en tu corazón, de malos pensamientos, de ideas como destructivas. Y aunque el otro esté pensando en divorciarte, tú digas, yo le voy a creer a Dios. Esa es una manera distinta de responder a un problema, como un abandono, como una separación. Porque tú decides construir, no destruir la relación. Aunque el otro esté destruyendo, tú decides construir. Y recuerdan que son 50 y 50. Hay una parte que está construyendo contigo, que es el Señor. Yo les digo a mis consultantes, si en una relación de pareja que es de tres, porque Dios, tú y tu cónyuge, cada uno aporta el 33%, Dios aporta el 34% porque te creó. Entonces, 34% más el 33%, el tuyo cuánto es? Ese es el 67%. Por tanto, son la mayoría. Entonces, hay dos construyendo contra uno que está destruyendo. Pues, el agua ablanda la piedra dura. Y entonces, de la persistencia, tu oración va a lograr que ese esposo ablande su corazón. Esto es como la parábola o ese ejemplo que colocaba Jesucristo cuando decía de la mujer que le golpeaba la puerta al juez para que fuera justo y pudiera hacer sentencia. Y él se cansa de escucharla y prefiere hacerle caso a la mujer. Eso es lo que va a hacer el Señor, que siempre desea lo mejor para nosotros. Otro ejemplo. Estás atravesando una crisis matrimonial y tú puedes llenarte de razones para no continuar. Generalmente, cuando estamos en una crisis matrimonial, la tendencia es que la gente se llene de razones para no estar con tu cónyuge. Esas son reacciones negativas. Pero podría reaccionar positivamente que es empezar a decir, voy a valorarlo, voy a cuidar la relación, voy a dejar de querer tener la razón, voy a empezar a trabajar por mí. Esas son reacciones positivas. Yo les cuento algo muy personal. El cómo reaccionamos va a determinar el resto de tu vida y eso va a traer consecuencias eternas para ti. Yo fui maltratada por mi padre. Sí. Yo tenía la creencia, o él tenía la creencia, mi padre tenía la creencia de que la letra con sangre entra. Entonces, él creía que golpeándonos, y en especial que yo fui la mayor, golpeándome, me iba a educar de mejor manera. Y por tanto, yo iba a ser ejemplo para mis hermanos para que no cometieran los mismos errores. Y muchas veces yo percibía que él me golpeaba sin merecerlo y que lo hacía muy duro. Y mi percepción de niña era que no me valoraba y que yo no era digna de su amor. Y por tanto, no me sentía merecedora de su amor. Pensaba que él me golpeaba simplemente porque yo existía. Y entonces, me fui llenando de resentimiento hacia él y con él hacia los hombres. Y eso lo cargué muchos años, pero muchos en muchos años. Yo tengo 52 años y la verdad, cuando pude ser conciencia de esto, fue a mis 50. Por tanto, yo calculo que fueron 45 años cargando resentimientos. Cargando reacciones negativas hacia otros por lo que él me había causado. Yo personalmente fui mi propio verdugo. Estuve en un profundo secuestro por mis resentimientos. Porque yo creía que no me lo merecía. Y el adversario se metió por esa herida de rechazo, de desvalorización. Por esa verdadera herida que fue sus golpes y que fue su maltrato. Y duré verduga del adversario por lo menos 45 años de mi vida. ¿Y qué perdí mientras tanto? Que Dios no podía obrar en mi ser. Que yo no le era útil para Dios. Yo tuve que pasar por este periodo de restauración personal y de mi matrimonio. Porque la causa fue darme cuenta que mi esposo se va. Y cuando yo me pongo cara a cara con Dios, porque mi reacción fue buscarle a Él para cambiar yo. No pretendí cambiar a mi esposo. Me di cuenta que yo debía cambiar. Me descubrí cuál era la raíz de esa situación. Y eran mis reacciones negativas hacia el maltrato de mi padre. Lo primero que tuve que hacer fue reaccionar de manera positiva. Es decir, buscar ayuda en Dios para sanar mi relación con papá. Y no podía sentirme merecedora del amor de Dios. Porque si yo no me sentía merecedora del amor de papá humano, ¿cómo lo iba a hacer con Dios padre? Entonces fue reconciliar mi relación con Dios padre. Y te podrás identificar hoy con mi historia, con mi testimonio. Y hoy te invito a que identifiques dónde está la raíz de sus problemas. Y cómo tus reacciones de chiquita te llevaron a ser hoy una mujer o un hombre secuestrado por el dolor. Y tu esposo probablemente ha sido víctima de ese dolor que tú le causabas sin querer. Porque traías heridas. Y eso fue lo que le causó dolor a mi esposo. Y lo llenó de resentimientos y amargura hacia mí. Y hoy aunque diga él que no es necesario el perdón, es lo que nos va a salvar. Es el amor de Dios quien va a salvar nuestro matrimonio. Es el perdón que muy curiosamente nosotros predicamos lo que va a salvar nuestra relación. Y tú dirás, pero si ustedes conocían del perdón, sí, mentalmente. Pero no es del corazón. Y Dios nos ha puesto en esta experiencia para que algún día él y yo estemos nuevamente predicando sobre el perdón. Y podemos decir, sí se puede porque ya lo vivimos en nuestro propio ser. Pero tuvimos que pasar por este momento de descubrir el cómo reaccionamos el uno al otro. Recuerda, puedes cambiar la manera como tú reaccionas. Recuerda, el matrimonio, tu matrimonio, tu matrimonio no es tuyo. Tu esposa no es tu propiedad, tu esposo no es tu propiedad. Ustedes son propiedad de Dios. Por tanto, cuiden lo que Dios les ha dado que es tu bendición matrimonial. Y dígale, Señor, ve por tu propiedad y restáurala. Haz la nueva para ti porque voy a empezar a cuidarla. En cómo yo reacciono, puedo reaccionar de manera positiva y dejar las reacciones negativas. Puedo identificar cuál es mi herida. Y ese es el principio de la sanación. Y cómo yo reaccioné con lo que otro hizo. Y cómo yo me volví secuestrada. Yo me volví mi propia verduga, mi propio verdugo de mi dolor, de mi herida. Pero también yo soy testiga de que Dios lo hace todo nuevo. Porque si lo hizo conmigo después de 50 años, que la gente comúnmente dice que el oro viejo no aprende a hablar, hoy estoy hablándole del perdón. Por tanto, Dios sí lo puede hacer y lo hará en ti. Recuerda, Dios quiere restaurar tu vida. Tu vida matrimonial y tu familia. Si quieres que trabajemos juntos, llámame al 320-809-6561. O ubícame a través de las redes sociales Olga de Rosso, Lazo de Tres Hilos, Psicología del Perdón. O ubícame a través de la página web www.lazodetreshilos.com Haz parte de nuestra comunidad de intercesores matrimoniales. Les envío un gran abrazo. Están en mis oraciones. Y estoy con ustedes para servirles.